Hola señoritas y nefilos, mi nombre es Giselle y en esta ocasión haremos la sopa o el estofado cremoso de la mamá de Arreti. Para empezar vamos a lavar muy bien y cortar media coliflor, un brócoli, y un poro chico el cual vamos a rebanar. También 3 a 4 zanahorias, las pelamos y las cortamos en rebanadas como monedas. En una olla vamos a poner a derretir media cucharada de mantequilla, agregamos el poro y sofreímos hasta que transparente. Después agregamos 800 ml de agua, un poco de sal y dejamos hervir. Ya que esté hirviendo, agregamos la coliflor y el brócoli. Y si hace falta, agregamos la suficiente agua hasta que cubra los vegetales para volver a dejar hervir. Hervimos durante un minuto y agregamos las zanahorias para dejar hervir otros 3 a 5 minutos o hasta que los vegetales ya estén un poco cocidos. Retiramos los vegetales o colamos, pero sin tirar el caldo. Aparte, vamos a batir 2 cucharadas de harina junto con 3 cucharadas de leche. Y añadimos 500 ml de leche al caldo que teníamos en la olla y dejamos hervir. Cuando hierva, agregamos la mezcla de harina. Integramos bien. Añadimos de nuevo los vegetales. Y dejamos hervir un poco. Agregamos sal y pimienta al gusto. Y por último, un poco de perejil fresco. Y ya tenemos nuestra sopa o estofado cremoso. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Espero que lo compartan, que le den like, que se suscriban al canal y que sobre todo me comenten que otras recetas de películas les gustaría que hiciera. Si ustedes hacen esta receta, no olviden compartirme la través del hashtag Cocina Cinefila. Y no olviden que también me pueden seguir en mis redes sociales o activar la campanita de notificaciones para que no se pierden de los próximos videos. Se me está acabando la pila, si hablo muy rápido es por eso. También, bueno, ya he hecho una sopa parecida. Que es la del estofado para peguezosos hambrientos de Pokémon. La verdad es que yo creí que iba a estar bastante parecida. Se parece, según yo, en cuanto visualmente. Pero lo que sí es que siento que esta está más duradera porque quedó un poquito más líquida. Y no lleva como cosas que se echan a perder tan rápido. A diferencia de la otra que llevaba creo que crema y queso crema y no sé qué más cosas. Y pollo creo que llevaba también. Bueno, el chiste es que al día siguiente ya casi casi se estaba echando a perder. Creo que esta dura un poco más. Entonces, pues, esa es una ventaja. Lo cremosito queda muy bien con el brócoli. Ay, mi gusto, es que también a mí me gusta mucho el brócoli. De sabor también diría que es muy distinta a la otra. La otra es bastante más cremosa, como más salada, más como para quitarse el hambre. Y esta es más como, no sé, un caldito para cuando te sientas enfermito o así.